Full Harmony Y yo no somos nada pero solo entre comillas Y es mi nena, no le vao el agua o sino encima de la arena Tú eres mi sirena Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mi baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Ibi Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mi baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Ibi Yo te lo hice a ti en la playa justo al frente de la orilla Y ella y yo no somos nada pero solo entre comillas Y es mi nena, no le vao el agua o sino encima de la arena Tú eres mi sirena Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Y cuando yo le estoy dando, siempre acelerando Skirt, skirt, el novio se mudó por dando La tengo arrodillada y no es por ti que ella está ahorrando Le gusta janguear en los botes, le gusta fumar y ponerse gotas Pa' que la nota no se note, manda a la amiga que la compré Ella siempre anda en escote, está buena desde abajo el tope Yo le pago el que la toqué, porque yo se lo hice ahí en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada pero solo entre comillas Y es mi nena, no le vao el agua o sino encima de la arena Tú eres mi sirena Se lo pongo por debajo el agua Yo se lo hice en su cuarto y luego en la guagua No hicimos canto en un motel en Caguas Yo le dije, solo llegué y yo me encargo Y ahora me paso buscando de ti por las redes, siempre navegando Y te lo hice, pues lo hice en ocho en pala, echamos parto Era mi hobby favorito y hoy te la puedes buscar fue en Cabo Rojo Yo creo que fue en Culebra que la vi Yo le hice mía en Boquerón y en la palguera Dando tabla en la cabaña en madera, ah Espejuelos cartier de la misma manera, jeje Ella con su Pamela, ah Ella misma enrolaba y le daba candela, jeje Ella no le importó que la gente nos viera No había tsunami ni hicimos que nos movieran Se lo hice ahí en la playa, justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada pero solo entre comillas Ella es mi nena No le va a ver el agua sino encima de la arena Tú eres mi sirena Easy Money, baby Tú eres mi nena y tú lo sabes Young Kings Full Harmony, baby El Pharaon White House One World, baby Shimon Full Harmony Full Harmony John El Pharaon Una 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 Gracias.